... Estamos orgullosos de esos cuerpos y de fuerzas de seguridad del Estado que nos ayudan a todos a estar un poquito mejor. Bueno, pues lo hilo un poco con lo que comentaba en el inicio del programa, amigo Fernando, porque tenemos tantos temas para abordar hoy en el programa que francamente podemos empezar, si quieres, por ahí. Bueno, pues ha salido adelante una propuesta muy importante del senador del Partido Popular, Fernando de Rosa, en relación con esa ley que regula pues concretamente al personal de las instituciones penitenciarias. Aprovecho y te pregunto, obviamente, ¿está tan complicada la situación en estos recintos carcelarios? Bueno, hemos comprobado, yo he estado visitando el centro de Picasen, el centro de Alvocáser, otros centros penitenciarios, y hemos comprobado que se están produciendo en los últimos meses más de 300 agresiones a funcionarios de prisiones. La última en Alvocáser, cuando un preso muy peligroso agredió a cuatro funcionarios causándoles gravísimas heridas que espero que estén ya mejorando. Es decir, era un preso que hizo un arma, una navaja con trozos de cristal y de plástico que fue quitando de los marcos de las ventanas. Y cuando los funcionarios fueron por la mañana a darle para ver cómo estaba y la revista los agredió a cuatro que estuvieron que irse al hospital. Por lo tanto, hay que apoyarles y sobre todo para que se les reconozca como agente de la autoridad, para que cualquier ataque que se realice tenga la agravación de agente de la autoridad como existe la policía. Yo estoy muy satisfecho porque es un colectivo que está peleando mucho, que está evitando que haya esas situaciones complicadas y complejas en los centros penitenciarios y se lo merecen. Bueno, aprovecho y te pregunto también, sabes que, claro, para las personas que no seguimos esta actualidad porque es un factor o un elemento social que está, digamos, un poco apartado, digamos, del punto de vista mediático, ¿no? Pero te haría la pregunta, cuando el cine refleja la situación de recintos carcelarios, está claro que luego hay interpretaciones muy diversas, o en una serie o como lo queramos denominar, por cierto, hoy se estrena una serie, luego hablaremos de ella, que es antidisturbios, que tiene que ver con las actuaciones también de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿se exagera en ocasiones, lo digo tú por tu experiencia también como magistrado, o desgraciadamente muchas veces se refleja lo que está pasando en las cárceles? Y hablo a nivel internacional también, obviamente. Se refleja lo que está ocurriendo en las cárceles porque hay que unir a que hay presos de todo tipo, hay presos que están por circunstancias en el centro penitenciario, pero hay presos muy, muy, muy peligrosos que la sociedad no es consciente de lo que han hecho en libertad y lo siguen haciendo en los centros penitenciarios. Y ahora se ha unido el tema de la pandemia, que durante todos estos meses de confinamiento se prohibieron que estos presos tuvieran relación con su familia, que tuvieran los vis-a-vis, que tuvieran incluso comunicación con el exterior, y lo cual ha provocado que la situación en las cárceles haya sido muy conflictiva y que no ha ido a más debido a la profesionalidad de estos funcionarios. Por eso hay que reconocerles y, sobre todo, reconocerles la equiparación salarial. Porque hay, por ejemplo, la transferencia a Cataluña de centros penitenciarios que cobran mucho más que los funcionarios de prisiones, por ejemplo, que están destinados en Valencia. Y lo cual yo creo que siempre yo soy de partidario de que hay igual trabajo, igual remuneración, da igual dónde te encuentres, da igual quién sea tú pagador en ese sentido. Si tú realizas el mismo trabajo aquí, en Barcelona, en Bilbao o en Cádiz, pues debes de cobrar lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, por cierto, aprovecho, es un tema anexico. Muy bien, ahora te pregunto el clave nacional, amigo Fernando. Héctor, muchas gracias, cuídate. A ti, igualmente. Venga, un fuerte abrazo hasta ahora. ¿Y qué va a pasar con los presupuestos generales del Estado para el próximo año? Bueno, pues todo está dependiendo de las elecciones de Cataluña. Las elecciones de Cataluña, que dicen que va a ser para enero o febrero, va a depender, porque ahora Esquerra Republicana no está en condiciones y ni chunz por Cataluña de apoyar unos presupuestos al gobierno. Y eso que se lo está ganando, se lo está peleando el Partido Socialista, dándoles de todo. Por supuesto, pues el indulto a los presos, la reforma del delito de rebelión, el ataque a la monarquía, los aplausos a Bildu, que por primera vez en la historia ayer el Partido Socialista aplaudió a los herederos del terrorismo. Entonces, es decir, que todo depende de esas elecciones catalanas. Pero sin duda, una vez pase esa cita electoral, va a haber presupuestos del gobierno Frankenstein y de todos estos partidos, que evidentemente lo único que les une es que no gobiernan... Sobre todo por el detalle importante, Fernando, de que...